Se lo pueden anticipar. Puede haber bajado el consumo. Puede estar preparado para muchas cosas, pero nunca para los exorbitantes aumentos que acaban de llegar en las boletas de gas. Lo único que salva el mal trago es que no va a ser frío por un tiempo, Mario. Claro, pero la gente santo queda helada cuando ve la factura, cuando la factura llega a casa y se van enterando de los aumentos. Los muchos todavía no recibieron la factura, pero los que sí recibieron la factura no solo quedaron espantados, sino que en muchos casos fueron a las oficinas de la empresa a quejarse, a buscar explicaciones y también recibieron explicaciones de lo más insólita. Vamos a escuchar justamente lo que dice la gente, los que ya tienen factura en mano y los que la están esperando. ¿Preparada para el aumento? Sí, esperándolo. ¿Cuánto les llegó de aumento? 100 pesos creo que pagué. ¿Cuánto pagaba antes y cuánto paga ahora? 50, 60. ¿Y ahora? 100. Tiene que venir la otra factura todavía. ¿La próxima cree que va a venir más salada? Sí, sí, sí. Mucho más. 40% más de lo que estaba. ¿Cuánto pagaba antes aproximadamente? Y pagaba 75 pesos más o menos ya hace. Y ahora 140 más o menos. Ahora, yo estuve hace un ratito acá en Metrogas porque vine a pedir que no me saquen el subsidio porque yo soy jubilada. Y entonces me dijeron que es uno de tres este. O sea, es un aumento en tres veces. O sea, que le faltan dos aumentos. Faltan dos aumentos más todavía, sí. 300 pesos más o menos. La última factura. ¿Y le llegó ya con aumento? 8,50. ¿De 3,50 a 8,50? Sí. ¿Más del doble? Sí. Tengo una amiga en Bursaco que pagaba 150 pesos y le vino la factura a 500. ¿Cómo reaccionó cuando la vio? No podía respirar porque, bueno, es mucha plata, ¿no? Pero ¿cuándo? ¿Cuándo va a ser que empiezan los aumentos, Mario? Bueno, en algunos casos ya empezaron, en otros están esperando el aumento. Acá tenemos un gráfico como para que la gente se oriente en esto que es cada caso y cada factura un mundo, ¿no? Tres tramos del aumento. Abril, 40% a 113%. En junio, del 100%. En agosto, el aumento puede llegar al 284%. Así como lo están viendo. En total, el aumento sería de un 500%. En la categoría residencial 1, hacemos el repaso. Hasta 500 metros cúbicos por año, 60% de los usuarios pasaron de pagar 142 pesos anuales a 290 pesos anuales. Es decir, un aumento de más del 104%. En la categoría residencial 2, de 500 a 1.000 metros cúbicos al año, pasaron de pagar 340 pesos anuales a 1.030 pesos anuales. Es decir, más del 202%. Y en la categoría residencial 3, más de 1.000 metros cúbicos por año, pasaron de pagar 2.400 pesos anuales a, escuchen bien, 10.084. Es decir, 1.600% por bimestre, más del 320%. La pregunta es, a partir de estos aumentos, ¿quiénes son los que están exentos? Por un lado, los jubilados que cobran la mínima, beneficiarios de planes sociales, pensionados, personas con otras discapacidades y residentes en la Patagonia. Los usuarios que reduzcan un 20% de su demanda no tienen aumento. Es decir, los que bajen su consumo entre un 5 y un 20% recibirán una suba intermedia. Y a los que ahorren menos de un 5% se les va a aplicar una alza plena. 300.000 personas hasta el momento pidieron mantener los subsidios. Hay colas incluso en algunos lugares para pedir justamente esto, que se mantengan los subsidios. Y muchos se niegan a pagar el incremento por el gas importado. Ya hay un amparo judicial que habilita a no abonar ese incremento. El trámite, en todos casos, es personal. Solo lo hizo el 10% de los usuarios, o sea, 300.000 de 3 millones. Si no pagas, si no pagas, te cortan el gas. Parece un barcito, pero no es. Es la realidad. Gracias por ver el video.